Rodolfo López Si nada me llevo cuanto yo me muera Lo que quiero es que bailes mis chilenas Pero esas que son de mi tierra ¡Sí, sí, 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 sí! Yo no quiero oro ni plata Porque la vida todo se acaba Mejor baila y canta mis chilenas Porque esas se quedan en el alma ¿A poco hará mi compa Terrio Suárez? ¡Beles, beles! ¡Beles, beles! Suárez, suárez, suárez Y no lloro nomás por llorar Sino las chilenas de mi pueblo Me hacen recordar A mi linda tierra ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!